¿Tiene un auto nuevo y es eléctrico? Entonces este vídeo es para usted. Aquí comenzamos con la segunda parte de los créditos de energía. Crédito para vehículos eléctricos nuevos comprados en el 2022 o antes. Si usted compró un vehículo eléctrico enchufable nuevo calificado en 2022 o antes, puede ser elegible para un crédito fiscal para vehículos de energía limpia hasta $7,500 según la sección 30D del Código de Impuestos Internos. El crédito es igual a $2,917 dólares por un vehículo con capacidad de batería de al menos 5 kilovatios hora. Más de $417 dólares por cada kilovatio de capacidad superior a estos 5 kilovatios. El crédito máximo que usted puede recibir es de $7,500, pero no es reembolsable. Puede recuperar el crédito de lo que debe en impuestos. Por eso se caracterizan estos créditos que pagan la obligación tributaria, pero que no los puede tener en su bolsillo. Y la pregunta suya debe ser ¿Quién califica para estos $7,500 dólares por comprar? ¿Un automóvil o camión liviano? Nuevo que califique. El crédito está disponible para individuos y para empresas. Esto es lo importante de este crédito. Y para calificar debe comprar el vehículo para su propio uso, pero no para revenderlo o para alquilarlo. Un Uber sí califica para este crédito. Debe usarse dentro del país. Los vehículos calificados deben tener una fuente de carga externa, es decir, una batería. También deben ser una clasificación de un peso bruto y el vehículo debe tener menos de 14,000 libras. Es un montón, 14,000 libras. Puede ser una minivan. Puede encontrar el peso de su vehículo en la etiqueta de la ventana del vehículo. Ahí puede especificarlo. También viendo el BIN number. Estos vehículos comprados después del 16 de agosto del 2022. Y el requisito debe ser que ha sido ensamblado en Estados Unidos. Si compró el vehículo para el crédito calificado por estos vehículos después del 16 de agosto, también califican las mismas reglas, además, que el vehículo también debe someterse, como decíamos, a ser ensamblado la parte final en Estados Unidos. Si firmó un contrato vinculante antes del 16 de agosto de 2022, pero tomó posesión el 16 de agosto o después, pero antes del 1 de enero de 2023. Puede reclamar este crédito según las reglas que ya les había nombrado. ¿Qué es un contrato vinculante? Tiene que saber usted para poder entenderlo. Esto es un contrato que está por escrito y se exige bajo la ley estatal con base en el Estado, hechos y circunstancias relevantes, y no se limita a los daños del comprador y el vendedor que puede recibir por un contrato incumplido. Como la pérdida del depósito o el pago de una cantidad predeterminada en dólares o un porcentaje del precio total del contrato del vehículo. Una indicación de un contrato vinculante es si un comprador ha realizado un depósito o pago inicial no reembolsable significativo. No puede ser un documento así nomás sin haber pagado nada. Para reclamar el crédito, un vehículo que se tomó posesión en el 2022, cuando llene su declaración de impuestos, debe presentar el formulario 8936. Para este tipo de vehículos que son enchufables, que son eléctricos de dos ruedas o de cuatro ruedas, con su declaración de impuestos de 2022. Para eso usted debe traer el BIN number, el número BIN, que es la identificación, un número bien largo, largo, para que usted le entregue a su preparador de impuestos. Si no puede reclamar el crédito por un vehículo eléctrico comprado antes de 2022, es posible que pueda reclamarlo presentando una declaración enmendada para el año fiscal en el que compró o tomó posesión del vehículo. Por ejemplo, en el 2021 compró un vehículo enchufable, usted puede enmendar gracias a este crédito. El crédito para vehículos eléctricos de dos ruedas calificados, venció en 2022. Si compró un vehículo de dos ruedas en 2021, pero lo puso en servicio durante el 2022, aún puede reclamar el crédito para 2022. Si compró después del 2021, no puede reclamar el crédito. Es un poco confuso para la parte de vehículos de dos ruedas. Si adquirió un vehículo y su certificación fue retirada en la fecha en la que lo adquirió o después, puede confiar en dicha certificación, incluso si no había puesto el vehículo en servicio. Debe tomar y reclamar el crédito que publica y que ofrece el IRS en la fecha que se anunció. El IRS no intentará cobrar ninguna subestimación de obligación, es decir, no le va a auditar por esto y está atribuible a la certificación del vehículo que haya sido adquirido en esa fecha o antes. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que cumplirse para poder calificar para este crédito energético? Usted debe ser el propietario, debe ser el dueño del vehículo. Si usted renta el vehículo, usted no puede reclamar el crédito. Solamente el dueño que le está rentando podría reclamar este crédito. Y se debe haber puesto el vehículo en servicio durante el año en curso, el año fiscal. El uso original del vehículo debe haber comenzado con usted. Usted es la persona que adquiere, que usa, aunque lo rente a otros, pero usted puede tomar el crédito. Y utiliza el vehículo principalmente dentro de este país. Un vehículo que esté fuera del país no cumple con los requisitos para este crédito. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No olvides suscribirse a este canal y aprender cada día más de impuestos en Estados Unidos. Muchas gracias.